Para mí todo evento que esté en estado de por medio debe ser un sueldo. Yo nunca trabajé en la televisión pública y me han llamado ahora en este último año. Y la verdad que no lo hago porque no tengo tiempo. Si yo lo haría, si yo lo llevara adelante a ese proyecto... No hicies. Si yo lo hiciese, disculpe, me parecía mal y iba a decir otra cosa. Si yo lo llevara adelante a ese proyecto, lo que haría sería destinar esa plata a... A entidades, entidades que lo necesitan. Pero son pequeños gestos y sé que con esto no se va a cambiar absolutamente nada. Pero para el sueldo de la televisión pública que no es el que se dijo. O sea, yo respeto lo que vos opinas. Pero si vos vas a trabajar, digo, porque a mí, o sea, lo que dijeron de mí, que no es como, o sea, no se dijo toda la verdad, a mí me dolió muchísimo en su momento. Muchísimo porque generó un problema. O sea, a mí me proponen hacer un programa de música folclórica. Amo el folclore, digo, hay un espacio, lo vamos a defender, vamos a tratar. Como era el título, como era... Ecos de mi tierra, pero ese espacio que lo tenía antes Giacchetti siempre fue el de mayor rating en la televisión pública durante años. Yo te veía. Se hace publicidad, bueno, todo es historia, ¿no? Y había en toda una producción. Entonces yo digo, bueno, si vos estás trabajando, no te voy a... No le cobres el doble ni nada, que es lo que a veces, lamentablemente, hay gente que hace. Pero si vos tenés que trabajar, este es tu trabajo, vos vivís de eso. No, no. Me explico. Pero te entiendo lo que vos decís, ¿eh? Yo voy a otra cosa. Pero bueno. Para mí el sueldo del estatal debe ser un sueldo, de alguna manera, ejemplar. ¿Entendés? A mí no me convenía trabajar ahí, ¿eh? Seguramente. Te aviso. Por eso, entonces, fue tu caso. A mí no me convenía. A mí me convenía hacer shows y hacer otra cosa. Todos hemos visto durante muchos años que se contrataban artistas que cobraban el triple, artistas que no tenían la posibilidad o el acceso de llegar a ese show con sueldos gigantes. Y el artista no tiene la culpa ahí también. Sí que tiene la culpa. Ah. Obviamente. Pero había un Estado que le bancaba eso. ¿Y a qué voy? Cuando la plata no sobra. En algunos casos era la manera de conseguir la adhesión pública. Sí, no en todos los casos, Oscar, también. Tengo que hacer unos PNT. Pero disculpe que... Si no, la televisión no existe. Decime que no. No, disculpe que es un tema... Es porque ella no vive del Estado. Sí. No, aparte entiendo porque sin PNT no vivimos. Pero a mí es un tema que me preocupa mucho porque creo que ahí está un poco el ejemplo, ¿no? En cómo entre todos. Si no salimos entre todos, no salimos más. Absolutamente. Estamos perdiendo mucho tiempo en pelearnos y... Yo creo que hay odio, ¿eh? Mucho odio, Mirta. Yo creo que hay odio. Resentimiento en la palabra. Vos hablaste de unitarios y federales al verde.